Con el objetivo de brindar una mejor imagen a visitantes y usuarios de los paraderos de transporte de servicio público, este día personal de las Brigadas del Bienestar inició con los trabajos de remozamiento y embellecimiento de estos, así como de calles y avenidas en Chetumal. Los paraderos mejorados fueron los ubicados en la carretera federal hacia la comunidad de Huaypich, municipio de Otompeblanco. En cuanto al embellecimiento y remozamiento de las avenidas, fueron atendidas el día de hoy las siguientes. Chico Zapote con Machu Shack, Constituyentes con Erick Paolo Martínez, Luis Sevilla con Paraguay, Centenario hacia Calderitas, Antonio Handal hacia Luis Miguel Sevilla. También fueron atendidas diversas calles de los fraccionamientos Américas I y II y El Canto, los cuales ya lucen una nueva imagen. En este sentido, los habitantes de las localidades cercanas han cobrado plena conciencia del papel que cumplen para mantener estos lugares turísticos limpios, debido a que el turismo que proviene de otros estados podrá disfrutar estos lugares y además recomendarlos por su tranquilidad, belleza y limpieza.